Acabas de ser invadido por el Canal Pirata SEGA. Hoy estamos de fiesta. Los amantes de lo nuevo enterramos lo viejo. Lo que nos pareció bestial es pura basura. ¿Tienes la Mega Drive? Estás de suerte. Túnel al Mega CD. 500 megabytes. Sonido compact disc. Imágenes reales. Canal Pirata SEGA.